En este sentido, prevenir tu sufrimiento, tu tragedia, tu fracaso y hasta tu muerte puede no ser tan fácil, pero te dará defensas para enfrentar cualquier situación, porque solo cuando reconoces tus límites y los aceptas es cuando empiezas a aprovecharlos. De lo contrario, resistirse a lo inevitable solo destruirá tus planes, tus proyectos, tus sueños y tu vida en general. A veces la vida no se trata de fuerza, sino de resistencia. Y prevenir tu sufrimiento es una forma de resistencia y estar preparados para el fracaso y listos para el éxito. ¿Qué tal? Soy José Carlos y te doy la bienvenida a Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Recuerda que puedes suscribirte a mi newsletter donde cada semana te enviaré una pregunta para reflexionar, aprender, dudar, cuestionar y si es posible cambiar de perspectiva. Te dejo el link en la descripción del episodio y nada, comencemos. Está de sobra decir que son tiempos difíciles. Hasta cierto punto, no sé si desafortunada o afortunadamente, lo hemos normalizado. Todos sabemos que este año no será mejor que el otro y muchas personas hoy están sufriendo experiencias de sufrimiento, pero bien, tampoco podemos negar que hay pequeños vestigios de esperanza en la humanidad. El punto es que bajo esta situación de sufrimiento y fragilidad humana, muchos de nosotros no sabemos cómo afrontar la incertidumbre de las situaciones negativas que pueden o no acecharnos. Además, es muy probable que en tiempos difíciles como los que vivimos ahora, exaltemos más los hechos negativos y dejemos de ver algunos aspectos favorables que hay en la vida. Esto surge principalmente porque no hemos sido capaces de anticipar nuestro sufrimiento, nuestros malestares y nuestras reacciones frente a la pérdida. Esto es algo que en la antigüedad los estoicos hacían constantemente. Se dice que Seneca, antes de emprender un viaje, repasaba en su cabeza o por escrito todas las posibles tragedias que podía experimentar en el camino. Ya sea que fuera un desastre natural, como una tormenta, o que el capitán se enfermara, o que el barco fuera atacado por piratas, en fin. Lo hacía para prepararse mental y físicamente para el desastre. También lo hacía para disponerse a enfrentar las tragedias y que ellas no lo perturbaran por completo. En esto consiste hacer el llamado premórter que los estoicos aplicaban en varios proyectos de su vida. Siendo más claros, el premórter significa literalmente anticipar la muerte. Esto lo podemos aplicar a varios contextos de nuestra vida pensando en anticipar la muerte de un familiar, de un proyecto, de una idea, de un negocio o de una relación. Hacer un premórter significa hacer un ejercicio de reflexión de aquello que puede terminar, destruir o acabar con alguna cosa en nuestra vida. Muchos dirían que hacer esto es muy pesimista, pues imagina que estás a punto de lanzar un negocio al que le has invertido mucho tiempo y dinero. Y de la nada, llega alguien y te pide que pienses en las cosas que pueden destruir ese negocio al que tanto cariño le has dado. Primero, seguramente te resistirás a pensar en el fracaso de esa gran idea y propuesta de negocio. Después creerás que pensar en las cosas negativas que pueden suceder, pues va a sabotear tu empresa. O bien, puedes pensar que reflexionar en todo lo malo que pueda pasar te va a decepcionar y te bajará el ánimo. Lo mismo puede pasar en una relación amorosa con una persona. Imagina que has encontrado el amor de tu vida y la estás pasando muy bien y te sientes amada o amado por esa persona. Pero que te resulta entonces impensable que esa relación pueda terminar. Así que te resistes a pensar en lo peor que les pueda suceder. En aquellas cosas que puedan acabar con esa bonita relación. Pero lo cierto es que si te resistes a pensar en todo lo malo, en todo lo desastroso, en todo lo negativo que puede pasar en tu vida, solo te estás resistiendo a lo inevitable. Y eso es absurdo. Esta resistencia a las cosas que podrían pasar realmente es lo que termina haciéndonos sufrir y padecer grandes decepciones en la vida. Porque es muy probable que las cosas no sucedan como esperamos que sucedan. La historia de la humanidad y nuestra propia historia nos han enseñado que en la vida nos topamos con obstáculos y desastres que no esperábamos vivir y que creíamos ingenuamente que no nos pasarían. Y para pensar en un ejemplo muy contemporáneo, vagamente, creemos que en este año 2021 no moriremos de COVID o nuestra familia no lo hará. Tal vez si ya sufriste algún contagio o alguno de tus familiares y viste que no pasó nada, pues eso te da una ligera confirmación o una falsa seguridad. Pero esto no es una razón suficiente para creer que tu vida no está en riesgo y que saliendo de tu casa alguien te atropelle y acabe con tu vida o que te encuentres con algún delincuente y le defina tu existencia por tu celular. En fin, demasiados proyectos fracasan por razones fáciles de prevenir y demasiadas personas sufren intensamente porque carecen de un plan que les fortalezca para las tragedias, porque se niegan a considerar que algo malo podría llegar a sus vidas. El caso es que tu vida y tu realidad suelen ser dos cosas muy distintas. Lo que crees merecer es raramente lo que obtienes. Y eso es algo que negamos constantemente a pesar de ser una realidad natural de la vida. Y de esta manera, una y otra vez, pues nos dejan sorprender esas tragedias que existen en el mundo. En palabras más simples, es muy fácil que vayamos por la vida creyéndonos eternos o que todo nos saldrá bien. Pero como decía Mike Tyson al reflexionar sobre el desplome de su fama, si no eres humilde, la vida se encargará de presentarte a la humildad. A lo que voy con todo este tema es a invitarte a integrar lo negativo, entre comillas, a tu vida. Para hacerla un poco mejor. Sé que puede sonar un poco paradójico, que integrar tragedia y sufrimiento a tu vida puede mejorarla. Pero lo que trato de hacer con esto es plantearte la posibilidad de afrontar con una actitud diferente las adversidades y obstáculos que se te presenten en la vida. Porque lo importante de pensar en lo peor radica en la fortaleza que nos da para afrontar cualquier situación, sea una derrota o una victoria. Además, pensemoslo así. El mundo está lleno de factores externos de los cuales no tenemos el control. Así que es mucho más probable que sucedan cosas que no esperábamos y que pueden arruinar nuestros planes de vida. Esto nos lo ha dejado más que claro la pandemia. Millones de personas planeaban para el 2020 grandes proyectos que fueron destruidos por un evento natural. Y solo aquellos que se adaptaron al cambio han sobrevivido y siguen adelante. Entonces, hacer un premórter, es decir, pensar en lo peor que te pueda pasar en la vida, sirve para anticipar tu reacción ante esos hechos y para prepararte ante las situaciones difíciles a las que te enfrentes. Se trata básicamente de prevenir tu sufrimiento, pero esto no significa que cuando llegue será más fácil de vivir, sino que te dispondrá a vivirlo de una forma diferente, tal vez con mayor fuerza, coraje y sabiduría. Haz de cuenta que lo que hacemos pensando de forma negativa para tener un impacto positivo en nuestra vida es lo mismo que hacen los corredores que entrenan subiendo montañas en lugar de hacerlo en una pista plana. Porque son esos corredores los que se preparan en las montañas los que vencen a los que dieron por hecho que la pista de carreras era plana. En la vida sucede lo mismo. Hay muchos que pensamos que nuestro caminar por ese planeta será tranquilo y normal como cualquiera. Pero esto no es verdad. De pronto pierdes a tus padres o tu empresa quiebra o no puedes seguir con tu vida normal porque te detectaron un cáncer. En fin, nunca elegimos lo que nos puede pasar, pero sí podemos elegir cómo afrontar lo que nos sucede. En este sentido, prevenir tu sufrimiento, tu tragedia, tu fracaso y hasta tu muerte puede no ser tan fácil, pero te dará defensas para enfrentar cualquier situación. Podrá ayudarte a salir mejor de la ruina y a cambiar el curso de tu vida. Porque no es lo mismo vivir la muerte de un familiar teniendo en la mente y en el corazón que eso es un hecho inevitable y que es una posibilidad que creyendo que la vida de nuestra familia será para siempre. Cuando piensas de esta manera, comienzas a valorar la calidad de tu tiempo, de tus momentos con tus seres queridos y de aquello que te resulta importante. Porque sólo cuando reconoces tus límites y los aceptas es cuando empiezas a aprovecharlos. De lo contrario, resistirse a lo inevitable sólo destruirá tus planes, tus proyectos, tus sueños y tu vida en general. A veces la vida no se trata de fuerza, sino de resistencia. Y prevenir tu sufrimiento es una forma de resistencia y estar preparados para el fracaso y listos para el éxito. Así que no tengas miedo de pensar de forma negativa porque puede que eso sea lo más positivo para tu vida. Te agradezco por llegar al final del episodio. No olvides suscribirte al newsletter y mandarme tus comentarios por Instagram o Twitter. Sin más, nos escuchamos en la próxima. Te mando un abrazo y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo. Te mando un abrazo y mientras te mando un abrazo y mientras te mando un abrazo.